¿Qué pasa, Predis? Como veréis, hoy no estoy en film, sino que estoy en series. Me he tomado la libertad de colarme un poquito, ya que Andy Robert no sube en vídeo, pues digo, lo subo yo. Así que quería comentaros sobre la Showtime Con 3, celebrada en Barcelona por Zaratha Evans, en el último fin de semana de marzo, el 25 y 26. Antes que nada, fue mi primera Con, y fue una experiencia maravillosa. No voy a comentar nada sobre lo que pasó con Malek, que había una mala organización. Solo quiero contaros mi experiencia, al menos ir a una Con, y lo que fue conocer a Holland o conocer un poquito a Bob, porque solo tenía autógrafo y foto con Holland, aunque me hubiera gustado también una foto, un autógrafo con Bob, porque me cayó bastante bien. Quienes hayáis ido a una Con, por ejemplo a la Showtime o otras, porque mucha gente de la que conocí era su primera vez en una Con, he de decir que ir a una Con es una experiencia maravillosa y que al menos una vez en la vida tenéis que ir, porque allí conoces a un montonazo de gente, me encantó conoceros a vosotros y a vosotras. Es una sensación que tienes que vivirla, no te la tienen que contar, tienes que vivirla. Que es bastante caro ir, pero ponte un año a ahorrar si te interesa mucho una serie y te la vas a pasar en grande. Así que ahora vamos a comentar un poquito ya... Tengo aquí el horario de la Con, ¿vale? Está un poquito roto porque, bueno, el viernes, todos los viernes, porque todas las Cons creo que se celebran en los findes, pues el viernes te toca el registro, que tú vas y te dan la tarjetita. Ahora, que no tengo la tarjetita aquí, pondré la imagen por aquí o por aquí, yo qué sé, o en mi cara incluso. Pues nada, te dan la tarjetita, también la tarjetita con los extras, bueno, cositas. Y el calendario, pues, y unas normas. Pues entonces tengo el calendario aquí para hablaros paso a paso de lo que pasó. El primer panel empezó a las diez y media, que tocaba panel con Bob. El panel empezó tardísimo, o sea, yo me... Mucha gente nos estábamos quejando de que empezaba ya esto tarde. Y, bueno, luego ya nos enteramos que no fue culpa de la organización, sino que fue culpa de Bob que se durmió y entonces llegó tarde. Entonces en los paneles, tú desiendas, hay varios pases. Yo tenía el pase más barato de todos, el late night. Y nada, se formó una cola para preguntar a Bob, o al actor o actriz que esté, tú le preguntas y responde. Y fue respondiendo preguntas. ¿Qué pasa? Que al terminar el panel... Bueno, no, antes de que terminara el panel, empezaron las fotos con Holland. Que yo tenía pensado hacer autógrafo con Holland el sábado y el domingo ya directamente la foto. Terminó el panel con Bob, yo no sabía qué coño hacer, así que me dirigí a la zona de fotos con Holland. Y vi que había como cuatro personas de cola. Les enseñó el pase, bueno, el pase, la tarjetita de foto con Holland, me dicen ok, me la tachan, entro. Y hay una chica que me dice, ay, dame tu mochila, lo que tengas que te lo guardo. Mochila, chaqueta, el pase también, porque no quería salir con el pase en la foto. Y ese momento en el que yo me hice la foto con Holland fue como un limbo. Creo que estuve cinco segundos en esa sala de la foto y fue todo, pero, o sea, muy rápido. Me espero a que Holland se haga la foto con la chica que tenía, que estaba delante mío. Entonces, otra chica de la organización me dice, siguiente. Holland se gira, me mira, me sonríe. Y yo me acerco y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien, hola, muy bien. No sé. Nos hicimos la foto, nada, un segundo. Me acuerdo que el fotógrafo hizo clic, clic, o sea, hizo dos fotos. Y luego me dice, adiós y adiós. Y bueno, me fui y salí de la sala flipando. O sea, ya ni me acuerdo de mí, de la cara, pero estaba, no sabía qué hacer. Y sí, sí, y resulta que después de las fotos con Holland, había autógrafos con Bopi Holland. Y pues nada, nos pusimos en la cola. Lo que pasa es que en el momento de las fotos o los extras, tiene más prioridad la gente que tiene pases mayores. Y claro, como yo era el último, pues nos pusieron los últimos. Lo que pasa es que ahí fue un poco caos porque dijeron a la derecha, quien quiera foto con ahí, autógrafo con Holland y a la izquierda foto con Bopi. Pero es que luego con los de Late Night, creo que había solo una cola y luego ya cuando entrabas en la sala, se bifurcaba todo, no lo sé, todo un lío. Pues no pudimos hacernos el autógrafo porque nos cortaron. Creo que éramos dos y estábamos hablando con las de atrás porque ahí estás haciendo cola y te pones a hablar con los delante, con los de atrás y con los del lado. Luego tocó panel de Holland y cuando terminó el panel con Holland, pues nos fuimos a comer, que teníamos como dos horas. Bueno, en teoría el horario eran dos horas de comida, pero después de la comida empezaba algo que era el Let's Play, que por lo que vi en las fotos y por lo que me explicaron, eran juegos tipo Pictionary o de adivinar cosas y tal, típicos juegos. Entonces, pues el siguiente panel era de Bob y no empezaba hasta las 4 y cuarto. Pues llegamos y había como un montón de cola para entrar a la sala de los paneles que querían entrar para el panel de Bob y que a la vez también estaban esperando que salieran los actores de Let's Play. Y nada, la gente hizo como un pasito para los actores y estaba todo el mundo ahí esperando a que entrara en la vida la gente con las cámaras y todo. Y yo estaba ahí con unas chicas y les digo, ahora es para que salgan por otro lado. ¿Qué pasa? Que me giro y veo a Bob y a Thomas que se van para el sitio de las fotos. Y me quedo flipando, en plan, ¿pero para qué coño van al sitio de las fotos si toca panel con Bob? Porque es que se estaba cerca, es que se acercaba a las 4, es que eran ya las 4 y cuarto. Y fue porque todo empezó demasiado tarde, porque luego había, después del Let's Play este, había fotos con Bob y Thomas. Luego hubo el panel con Bob, que estuvo guay también, terminó, luego hubo bastante rato sin hacer nada, hasta el panel con Holland, bueno, el último panel del día. Esto fue todo el sábado. Y ahora pasemos al domingo. Pues el primer panel empezó a las 10, que era panel con Bob, y ya desde que abrieron la sala, me puse directamente en la cola. De hecho, fui el... Sí, fue el segundo en preguntar, y nada, le pregunté a Bob si... cuántas temporadas creía que tendría la serie, y él me contestó que no lo sabía, pero que Jason pues tiene cuerda para rato. A nivel de paneles y a nivel de cosas estaba muy pobre, porque desde lo de Malek se fue todo. O sea, bueno, domingo era todo Malek. Después del panel con Bob tocaba autógrafo con Bob, yo no tenía, así que me... también me puso en la cola, creo. Ah, no, no. No, ahí creo que nos quedamos por ahí dando vueltas. Y luego del... Y luego, a las 11 y media más o menos, tocaba panel con Holland. Una vez más, abrieron la sala, me puse de los primeros, fue el segundo en preguntarle, y le pregunté que si hubiera un spin-off de Tim Wolf, de qué personaje le gustaría. Y ella me dijo que le gustaría o del entrenador, o de la madre de Alison. Y luego del panel con Holland, tocaba autógrafo con Holland, que por fin pude hacer el autógrafo con Holland. Y nada, me puse... Bueno, espera que esto también tiene un poquito de historia. Porque cuando anunciaron que quedaban las tres últimas preguntas, tres últimas preguntas y Holland se va, porque tiene otra cosa. Pues cuando anunciaron las tres últimas preguntas, yo me fui corriendo a hacer la cola para el autógrafo, para que así no me... para que así no me... Bueno, dijeron que todo el mundo tendría todo de todos. Pero quería ser los de los primeros. ¿Qué pasa? Que a la vez mezclaron el autógrafo más selfie y el autógrafo normal con Holland. Que no entendí por qué. Primero dejaban pasar a los de autógrafo más selfie, pero eso, primero pasaron los del autógrafo con selfie y los que teníamos autógrafo normal nos teníamos que esperar. Bueno, teníamos que hacer otra cola. ¿Qué pasa? Nosotros... Yo estaba haciendo como la cola, no sé, estaba como un giro raro y me giro y veo que hay otra cola para hacer el autógrafo. Y yo me quedé... O sea, yo estoy de los primeros pasos de ir hacia... hacia el fondo. Así que yo y mi amiga nos vamos hacia al lado. Bueno, había un grupo de chicas que también estaba de las primeras que las reconocí porque estaban por ahí y estaban ahí. Y yo... nos acoplamos porque éramos más o menos de los primeros. Y luego había panel con Bob después de las fotos. Este panel con Bob pues no estuve porque había gente que tenía... Bueno, estuve con gente de ahí que tenía foto con Holland. Y luego hubo la hora de la comida que yo también... Bueno, el domingo solo había una hora para comer. Yo pues tenía más tiempo para comer porque después había fotos con Bob y después de las fotos con Bob había el primer panel con Tomás. A ver... El panel con Tomás. Ese panel fue surrealista a más no poder porque Tomás... Es que Tomás iba fumado de algo. No sé de qué. No sé si sería María o otra cosa pero iba fumado. La gente que le preguntaba algo es que ni se enteraba. Ni se enteraba. O me acuerdo que le preguntaban cosas de la serie y no se acordaba ni de los nombres. Y bueno, pues terminó el panel con Tomás. Luego hubo fotos con Tomás solo. Luego un meet and greet con Bob y Tomás. Y luego el último panel del día y del fin de semana y de la con que fue el panel con Bob y Tomás que ese fue el mejor panel de toda la con. porque entre Bob que es súper majo o sea, Bob es majísimo y Holland es el amor el amor lo que... ¿Qué es el amor? Holland. Holland es el amor. Pues ese panel fue la puta hostia. Por eso que entre Bob que es majísimo y Tomás que no se entraba de nada porque le preguntaron si tuvierais que revivir a otro personaje ¿cuál sería? Y Bob dijo que a Pike como todos los fans odiamos a Pike pues él pa' joder le revive. Y a Tomás pues se quedó en plan a Pike también. Pero yo me... Es que yo me reí. Me reí. Bueno, es que en los paneles de Tomás y de Bob fueron los que más me reí. Pero es que estos fueron surrealistas a más no poder. Y pues nada se terminó la con. Como ya he dicho antes me lo pasé genial pero genial genial de verdad. Antes que nada recordaros que voy a estar en la Bloody este año aquí en Barcelona también. Y que quienes estabais ahí y también estaréis en la Bloody nos volveremos a ver. Y quienes no estabais ahí pero si estaréis en la Bloody nos veremos por ahí. Así que nos vemos en el próximo vídeo previes.